¿Qué tal? Alejandro Romero de Huazanga, ganar en internet, en un video más de este reto Huazanga. Ahora te quiero hablar sobre cuál es la cualidad que yo creo que es la clave para que tú tengas éxito en tu negocio en internet. Hay muchas cosas que aprender y vivimos en un mundo de demasiada información. Una vez que tú tengas ya el nicho de mercado al que tú te vas a dedicar, para mí la cualidad que debes de aprender a desarrollar es el enfoque. Sí tiene mucho que ver que tengas buenos mentores, que conozcas tu mercado, que sepas hacer las investigaciones, que sepas escribir. Pero mientras no te mantengas enfocado en ese proyecto, vas a estar perdiendo tiempo distrayéndote de uno a otro, a otro proyecto. Porque desafortunadamente nos llegan oportunidades día a día, correo tras correo. Entonces si quieres llegar a tener éxito en tu negocio en internet, te recomiendo mucho que te enfoques. Si todavía no sabes de qué estoy hablando acerca de Huazanga, da clic en el link de abajo para que conozcas más. Gracias.